Queremos hablar sobre tres errores en la promoción de los equipos de mejora. Esto va a estar, es un primer webinar en varias partes. El día de hoy es la primera parte y vamos a hablar de los tres errores que en mi experiencia. Cuando estamos abordando en organizaciones que ya tienen equipos inclusive de mejora o tienen iniciativas individuales, sienten que no se está desarrollando una cultura o que no están avanzando sus proyectos. O inclusive en la experiencia que tenemos, cuando se arrancan los proyectos, la alta dirección está tan, tan emocionada que empiezan a generar muchos y muchos y muchos proyectos tratando de resolver sus problemas más rápido o de abarcar a más y más personas en un mismo periodo de tiempo. Esto pareciera que es muy bueno, sobre todo cuando todo el mundo quiere aprender. Sin embargo, sí también genera algún tipo de problemas y entonces necesitamos hablar de estos que son los que, repito, inhiben un poquito el avance de la cultura y de los proyectos de mejora. Entonces, ¿cuál sería el segundo error que se comete en la promoción? En mi opinión, ¿no? En mi experiencia. La verdad es que se forman los equipos de diferentes áreas, sobre todo porque se sabe que ese proceso que se quiere mejorar pasa por diferentes áreas. Entonces, se nombra a los jefes, sobre todo a los jefes de cada una de las áreas, para que formen parte de los equipos. Y entonces, pues los jefes se reúnen, ¿verdad? Y luego entonces hacen su junta de coordinación y se supone, ¿no? Que entre ellos lo deberían de resolver, pero lo que acaba pasando es que cada quien se lleva su tarea y después en sus propias áreas ejecutan equipos naturales o si tienen círculos de calidad o si tienen equipos por área o por proceso, les llevan el mismo proyecto que les asignaron a ellos arriba, lo tratan de aterrizar abajo. Y entonces ahora ya no solamente tenemos a los miembros del equipo interdepartamental, sino también tendríamos que estar contemplando a los equipos naturales de cada una de las áreas que participan. Entonces, bueno, ¿cómo forman los equipos? ¿Quiénes deben de ser los miembros desde el principio? Porque pareciera que el equipo era nada más de ocho personas, pero cada una de esas siete, ocho personas a su vez está convocando a sus equipos por abajo con otras siete, ocho personas. Entonces, si ya sumamos, nos sumamos todos, pues somos cerca de 48 o 50 personas atacando el mismo proyecto. Entonces, estamos hablando de que los, repito, que los proyectos, cuando no están al alcance de tuyo, pues vas y se los endosas o tratas de resolverlo con tu propia gente. Pero esos recursos no estaban planeados. Se supone que los puros miembros del equipo deberían de haber sido capaces para resolverlo. Eso entonces genera otro tipo de retos. Cuando tú juntas nada más a personas de una misma área, normalmente el manejo de la agenda es más sencillo. Es decir, ¿qué día nos reunimos? Pues en general, si son de la misma área, es más fácil decir, nos reunimos el jueves a las cuatro. Pero cuando tienes que cruzar las agendas de siete áreas para que las personas de las diferentes áreas se reúnan, pueden pasar semanas sin que se reúna el equipo, simple y sencillamente, porque no está fácil el manejo en las agendas de las personas. Por eso sí es importante hacer equipos interdepartamentales. Yo no digo que no, o equipos multifuncionales, pero son para ciertos casos. Realmente es por eso que la experiencia manda. Es mucho más sencillo tener equipos que son de la misma área o del mismo procesito. Esto facilita a la que se reúnan, que tengan el mismo pensamiento, que vayan alineando articulaciones. Pero entre más haces los proyectos de una misma área de trabajo, como son los círculos de calidad, pues también el alcance que tienen y el tipo de proyectos que pueden resolver, pues básicamente son los de la rutina diaria. Son los que pueden estar mejorando día con día en los procesos que ejecutan así, pero no necesariamente van a resolver temas tan complicados como incrementar ventas o como reducir este costo muy, muy, muy significativos a lo largo de todo un gran proceso de una gran organización. También es complicado porque a la hora de tomar decisiones, al ser humano se nos ocurren muchas ideas, pero resulta que no hay dinero para todas. Entonces eso también implica que hay un error en la promoción de la mejora continua, porque se nos asignan proyectos, se generan soluciones, pero las soluciones están fuera del alcance, planeado del presupuesto, tanto de personas, o sea, recursos naturales, recursos financieros, recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos materiales. Resulta que no los tenemos. Entonces ya está la solución, pero no la puedes implantar porque no tienes recursos. Y por cuarto punto, pues la verdad es que a cuántas personas no les decimos, hay que reducir tiempos, hay que incrementar la productividad, hay que reducir las mermas, hay que reducir los costos. Se han hecho ustedes la pregunta si en todas las áreas de su empresa, esos son los métricos que se utilizan. Y yo casi les puedo apostar que no. Es decir, los tiempos, pues sí son de un determinado nivel, porque es de quien ve todo el proceso horizontal. Sin embargo, el que ya está en un proceso más operativo, lo que tendríamos que estarle diciendo es reduce los desperdicios, reduce los retrabajos o incrementa lo que se conoce como bien a la primera. Es un índice, está bien, bien a la primera. En ese sentido, entonces, pues cada quien empieza a tener sus propios métricos, todos alineados al gran resultado. Pero muchas organizaciones en los tres, cuatro niveles de la organización, todos están hablando del mismo indicador y ese indicador es el de finanzas. No son los indicadores del área de trabajo. Ahí tenemos que hacer todo un trabajo, toda una labor para poder resolver eso. Esto va a salir en las recomendaciones. Y lo que también vemos es que, pues, se forman equipos que sí son de las áreas que te gustaría involucrar, pero no necesariamente hemos capacitado a las personas para que tengan el conocimiento profundo. Es decir, si yo trabajo en una prensa, si realmente yo conozco a fondo todo lo que implica el proceso de prensa, su mantenimiento autónomo, los protocolos para llamar a mantenimiento en caso de averías, el mantenimiento planeado y todo. O sea, pues, el cuate es nada más el que opera la máquina, pero no necesariamente puede coordinarse con todos los demás. Entonces, hay un desconocimiento en términos tecnológicos, de la tecnología de tu producto o del servicio, en temas de administración o gestión y en el tema financiero, definitivamente. No se diga ya de los temas de calidad y demás. Entonces, ahí formamos equipos con personas, pero no necesariamente hemos dotado a las personas con el conocimiento profundo de los procesos a los que pertenecen. Por lo tanto, nuestra recomendación es, cuando ustedes están trabajando en un proceso de mejora continua, la alta dirección debe tener la capacidad de estratificar el gran problema o la gran problemática, la tienen que poder desmenuzar en retos específicos, la tienen que poder estratificar. No hay nada peor que estarle dando el mismo objetivo directivo, el mismo objetivo a los gerentes y a las jefaturas. No, los objetivos tienen que irse traduciendo del nivel directivo al gerencial y del gerencial a la jefatura. Y para eso también hay herramientas. Tenemos un webinar por ahí que habla de hosting, pero tenemos otro webinar que habla sobre despliegue de métricos, ¿verdad? En donde damos ejemplos mucho más detallados de lo que significa esto. Y tenemos un webinar que habla de la herramienta llamada la estratificación, como una de las herramientas más poderosas de las siete básicas, que nos ayudan a hacer esto que estamos diciendo, que es la estratificación del problemota en problemitas y la traducción de qué es en cómo. Entonces, yo les invito a que vean esos webinars. También la recomendación que hacemos es la asignación de métricos de cada desempeño adecuado a cada proyecto de mejora. Espero que eso se entienda. Les voy a enseñar una lámina. Esto, de hecho, es de otro webinar, donde hablamos de incrementar ventas. Pero incrementar ventas es el reto del director comercial. Sin embargo, ya cuando va hablando con sus gerentes, no importa de qué gerencia comercial sean, se tienen que estar alimentando lo que se llama el pipeline. Es decir, todo lo que es tu cadena de, desde que generas leads, los calificas, los prospectas, tienes ganas del contrato y luego ya entras a la parte de darle el producto o servicio y de la cobranza. Pero si se fijan en términos de cómo lograr cerrar una venta, pues la verdad es que hay que tener un buen porcentaje de bateo entre cotización y ventas. Conversión, lo que se llama conversión. Mayor capacidad de retención de clientes y el incremento, claro, de tu portafolio de productos y servicios. En la medida en que mejoras los del medio, pues vas a vender más. Claro, faltan algunas más variables, pero este nada más es un ejemplo. Y al siguiente nivel, si yo quiero mejorar mi hit ratio o mi porcentaje de conversión, pues entonces tengo que incrementar necesariamente el número de leads o de posibles clientes que estoy tratando de meter a mi tubería, a mi proceso de ventas. Evidentemente, tiempos administrativos, tiempos de cotización, tiempos de facturación, tiempo para tener contacto con los leads. ¿Cuánto tiempo pierdes tú que eres de comercial? En estar pidiendo perdón porque se equivocaron en el producto o el producto salió más o menos y te llama el cliente. Si ese tiempo que uno pierde pidiendo perdón y disculpándose y recuperando cuentas, lo utilizáramos para ganar cuentas nuevas, nos iría mucho mejor. Es por eso que el incremento de ventas no solo es de ventas, también es de producción. Si producción no nos ayuda a tener bien a la primera vez, reducción de defectos, reducción de variación, mejora de los estándares, pues esos tiempos que ventas utilizan para pedir perdón, los podría utilizar para vender más. Entonces, por eso es esta parte del despliegue. Y esto nos ayuda a asignar mejores métricos. Evidentemente, otra recomendación, pues definitivamente tiene que ver con el fortalecimiento mismo, ¿no? De los equipos por proceso, más que estar diseñando o tratar de resolver todos mis problemas con puros equipos, que los podríamos llamar equipos interfuncionales o interdepartamentales. Yo sé que suena muy bonito desde la perspectiva directiva y gerencial decir, oye, armar puros equipos interdepartamentales para que me resuelvan problemas con enfoque de procesos. Pero se tienen que preocupar por ir desarrollando a las personas en cada una de las áreas y de los subprocesos, porque ellos son los que eventualmente con el tiempo también van a hacerse supervisores, jefaturas y gerentes. Entonces, y si ellos no tienen desarrolladas estas habilidades, las cosas no necesariamente funcionan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!